Te cuento, te cuento que me puse canela, aquí, en esta parte de la cabeza, aquí, del rostro. Aquí, mira dónde me lo estoy poniendo, en medio de las dos cejas. A este punto energético se le llama el Ajna Chakra, que es el tercer ojo. Es el punto más importante dentro de lo que son los chakras, que tenemos siete puntos de energía. Y este es el importante también, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando este chakra está activado, podemos ver muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Aquellas cosas que se nos van a cruzar y se nos van a presentar como oportunidades. Por eso te voy a contar el gran secreto de lo que vas a hacer. Si tú quieres encontrar un nuevo trabajo, quieres ver a esa persona ideal, esa que tiene que estar contigo, obviamente, quieres ver, 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 vas a frotar canela en polvo, aquí, en el Ajna Chakra. Y vas a ver.